Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Obelier Review Hola que tal amigos, Abelier aquí con otra video review Y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Drift Deluxe de Studio Series Ahora ustedes dirán, pero Obelierto, tú ya revisaste a un Drift Y tienen razón, ya revisamos a un Drift Pero era el Drift modo auto de Transformers la última noche Y de hecho aquí los podemos ver lado a lado como dos enamorados como la primera vez Y pues podemos ver la diferencia de colores Este cuate es un remoldeado y un pues bastante muy extenso cambio del modo de Dropkick Helicopter Ahorita lo vamos a sacar para que lo vean Pero pues básicamente casi todo, por lo menos desde las pantorrillas Perdón, desde los muslos para arriba son partes nuevas Pero aquí podemos ver cómo se comparan el uno con el otro Este obviamente no tiene ni el logo de Mercedes ni de Bugatti Porque pues no se transforma en ninguna de las dos cosas Entonces ahí Hasbro esquivó una bala para tener que pagar la licencia Pero este cuate sí tiene el logo de Mercedes Vean ustedes, obviamente estos son los colores de La Última Noche Y estos son los colores de Age of Shinshion Pero vean ustedes, qué bien la verdad Me agrada mucho que Hasbro pues esté dándonos cosas Este cuate se transforma en el helicóptero Si ustedes recuerdan, Drift extrañamente y sin ninguna explicación En Age of Shinshion era un Triple Changer Y ahora pues obviamente se están dando cuenta Que no pueden hacer las figuras Triple Changers Sin tener que hacerles una serie de concesiones Y entonces pues este cuate lo que tiene Es que se transforma en el modo helicóptero Ahora, como les dije, aquí está Drift Perdón, Dropkick En su modo helicóptero Y vean ustedes que la parte de abajo Es básicamente lo mismo Pero de los muslos para arriba Casi todo es nuevo Obviamente usan un poco más de ingeniería Aquí en los brazos de la misma Pero casi todo es nuevo Y así es como deberían ser los remoldeados Mis queridos amigos Para poder pues cambiar las cosas Y darles saborcito picoso Y a chile colorado Alguien estaba hablando ahora Que dije que estaba Que era momento de hacer pierna Yo me refería a Long Hole Que es la pierna de Devastator Y alguien mencionó alguna receta De pierna con chile colorado Y pues si uno como es dragón ¿Verdad? Pues si Pero bueno Aquí podemos ver que Drift Pues tiene su articulación Sus brazos se flexionan Se estiran Se mueven 360 grados en la armadura Vemos que se flexionan sus rodillas Rotan sus muslos Su cadera no gira Por cuestiones de la transformación Su cabeza si gira Está un poquito limitado de posabilidad Pero lo que tiene es Que nos da un muy buen Drift Este molde se apega perfectamente al Drift Y al mismo tiempo Pues nos da una buena transformación A modo helicóptero Que por ejemplo El Drift de clase Voyager De Age of Extension Se me hacía bastante mediocrito Y miren que a mi El molde de Skyhammer No me disgustaba para nada Ustedes pueden poner aquí En estos orificios que están Que pueden ver La espada Las espadas Porque tiene en los dos lados Ahí está También lo que pueden hacer Es quitar el rotor El estabilizador Y pueden ponerlo en la parte de acá Como una especie de escudo Esto aplica para los dos Los dos brazos Pero ahí está Pueden poner ustedes a su Drift Como ustedes quieran Yo la verdad prefiero la opción De tener el rotor En la parte de atrás Ahora transformarlo Transformarlo es algo bastante Pues no complicado Pero si es Tiene su chiste Al igual que Dropkick Y para hacerlo Simplemente vamos a empezar Con esta parte Vamos a estirar los Retraer los brazos Hacia adentro Uno del otro De esta forma Para poder formar Las La parte de la cola Del helicóptero Ahora vamos a tomar Todo esto Las hélices Están hechas para parecer Sus espadas En la parte de atrás Lo cual me parece Bonito en modo robot En modo helicóptero Está medio feo ejecutado Pero ahorita lo van a ver Vamos a separar Todo este ensamblaje Hacia atrás De esta forma De modo que Nada Nos estorbe Ok Y ahora vamos a rotar Todo este ensamblaje De forma que los rieles Queden viendo Hacia adentro Vamos a quitar Estos pods De misiles Que son removibles Eso olvide mostrarles Que estos son removibles Pero bueno Vamos a voltearlo acá Y ya tenemos todo Para empezar El proceso De la transformación Lo que vamos a hacer Primero Es que vamos a separar Toda esta parte Hacia afuera Y luego Hacia abajo Todo esto Y esto Lo vamos a conectar Si ustedes se fijan Aquí tiene un pequeño Voy a acercarme Si ustedes se fijan Aquí hay un pequeño orificio Y aquí hay una pequeña pestaña Donde van a conectar Todo este ensamblaje De esta forma Ahora sí Antes de hacer cualquier otra cosa Porque si no Después no No van a ver ustedes Nada como en el video De Jetfire Que mal Las figuras grandes Siempre Siempre dan problemas Vamos a estirar nuevamente Y vamos a Conectar Aquí La pestaña Ok Y lo que vamos a hacer Ahora Es que vamos A tomar Todo este ensamblaje Que no nos estorbe La cabezota De Drift Vamos a Cerrarlo Uno sobre otro Y de esta forma Ok Ahora vamos a bajar Los pies Y vamos a tomar Todo esto Y lo vamos a Rotar hacia acá Y esto nos va a dar Oportunidad De poder Cerrar Todo Esta parte Sobre sí misma Y al mismo tiempo Conectar La parte De la cola De El helicóptero Obviamente Ahí está Muy bien Y vamos a cerrar Todos estos ensamblajes Hacia acá Ok Y ahora que Está Drift Ahí Haciéndose un examen De próstata Lo que vamos a hacer Es que Vamos a tomar Toda esta parte De los pies Donde están las luces Y las vamos a Separar Hacia afuera Y vamos a Abrir todo El ensamblaje Hacia acá Y vamos al mismo tiempo A rotar Los rieles Hacia afuera Ya que están los rieles Hacia afuera Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Toda la pieza Donde están los rieles Y la vamos a girar Sobre sí misma De forma que Todo esto Puede hacer Una unidad Uniforme Llamémosla así Y valga la redundancia Ok Nuevamente Lo que vamos a hacer Es que Vamos a Rotar Esto Hacia afuera Separar Toda esta parte Rotar Y a sacar Esta ala Que está aquí Y a rotarla Hacia afuera Cerrar esto Ahí está Y terminar De sacar El ala Ahí está Muy bien Vientos Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar De aquí De estos ensamblajes grises Estos los vamos a conectar Hacia arriba Y si ustedes se fijan Aquí en esta parte de atrás Hay una hendidura Donde esta pestaña Va a machar perfectamente Ok Ahí está Ahí está Ahí ensambló Vamos a hacer lo mismo De el otro lado Ahí está Perfectamente Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a unir Toda esta parte Hacia acá Ok Y ahora Vamos a Hacer hacia Enfrente Toda la parte De la cabina Y a bajarla Y que esto Ensamble Sin Sin ninguna bronca En la parte De acá Ahora Eso es más fácil Decirlo Que hacerlo Ahí está Muy bien Ok Y ahí está Ahí ensambló Esto Y esto Si se sale Toda Alguna parte Encárguense De Regresarla A la desgraciada Ok Saquen Estas Armas Hacia acá Hacia Enfrente Ahí está Que todo Ensamble Perfectamente Aquí Que esto Los rieles Estén Perfectamente Paralelos Denle Un buen apretón A todo Abran estas espadas No hay No hay ninguna Forma de hacer Que las espadas Se vean Menos ridículas En modo helicóptero Porque pues Lamentablemente Así están Moldeadas Para poder dar La ilusión De Este De 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 que son Espadas Y no solamente Rotores De De helicóptero Pero pueden poner Ustedes Las dos espadas Ok Y ahora Van a poner La parte De atrás Aquí tiene Una hendidura Donde van Los dos postes Perfectamente Y ahora Pueden poner Aquí abajo Los Las metralletas Que ahora Se convierten También en Pots Para misiles Y ahí está Drift En modo Copitero Muy bien La verdad Es que No me molesta Para nada Este modo Helicóptero Inventado Que se sacaron De la manga Digo El concepto De Drift Como Triple Changer No tenía Por qué ser Fue algo Que quisieron Hacer Nomás Por sus pistolas Pero vean Ustedes Que bonito Detalle Así es Como se hace Un Modo Alterno Inventado Creo Porque Para empezar Tiene la base De un modo Real Que es El Helicóptero De Dropkick Que es el Cobra Si es un Cobra Si se convierte En un Cobra Si El Super Cobra De Dropkick Y la verdad Es que está Muy bien ejecutado Me agrada Bastante Y Ya Ya le hacía falta Una bonita figura Drift Que lo representara Bien Digo El de Age of Extension Está medio Peterón Pero Cumple su cometido Aquí está Para la comparativa De tamaño Wheeljack Masterpiece En modo En modo Auto Vean ustedes Este un poquito Más largo Que un carrito Masterpiece Y con Un poquito menos Masa Pero Ahí está Muy Impresionado La verdad Estoy bastante Y de buena Manera Con esta Pieza Me gusta mucho Creo que Les digo Drift Ya se merecía Una buena Representación En juguete Y esta figura Si han de adquirir Un solo Drift Que sea Digo El de Age of Extension Perdón El de La última noche Está bien No está mal Pero Este cuate Representa mejor A Drift Creo yo Al menos En su aparición Más icónica Que fue La de Age of Extension Ya saben Donde I was expecting A giant Car No 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 Bueno Perdón Ya Es eso De modo Helicóptero De Studio Series Y nos despedimos